Este va a ser un vídeo rapidísimo, simplemente os quiero enseñar cómo abrir el altar de los espejismos, por si alguien no sabe cómo encontrarlo. Lo primero que tenemos que hacer es completar las misiones de mundo del desierto. Necesitamos tener la autoridad al máximo, y eso lo conseguimos con la misión de letargo dorado. Y parte de la siguiente, la de evidencia no sé qué. Bueno, tenéis los vídeos en mi canal. Una vez tengáis la autoridad al máximo, venimos aquí. Avanzamos en línea recta. Y en esta sala giramos a la derecha. Y entramos por la primera puerta. Bueno, llegados a este punto, nos interesa ir a esta sala de aquí abajo. Ahora ya la podemos abrir. Y nos tiramos por aquí. Hasta llegar al dominio.